hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo también este unboxing del 4k 4k de color purple que bueno esta es la versión nueva del año pasado como ven el slipcover es muy metálico no fui muy fan de esta portada me gustó más la del dvd y la del blu-ray me hubiera gustado que fuera también para esta pero bueno aquí pueden checar no tiene ningún relieve aquí tiene las espinas la parte trasera ahí pueden ver los extras y los audios bueno aquí ya está fuera de su slipcover veremos si hay alguna diferencia aquí en la parte trasera tiene menos imágenes ahora chequemos el disco y procedamos con el menú bueno pues aquí ya tenemos el menú vamos a checar los audios los subtítulos y los extras y pues bueno sería todo de este unboxing espero que les haya servido también ya saben déjenme un like suscríbanse y hasta el próximo vídeo